Gracias, Marta. Y en nuestro país acaba de nacer el primer bebé de España con anticuerpos frente al COVID. Su madre fue vacunada en el tercer trimestre de su embarazo. El pequeño se llama Bruno y es de Ibiza. Les presentamos a Bruno. Es el primer bebé en España que ha nacido inmunizado contra el coronavirus. Su madre trabaja como anestesista en este hospital ibicenco. Ella recibió la vacuna a las 36 semanas de gestación. Se ha confirmado ya con los análisis realizados en Sones Pases que tanto la mamá como el bebé tienen anticuerpos protectores frente al coronavirus. Creo que la mamá tiene alrededor de las 8.000 unidades y el bebé tiene alrededor de las 5.000. Cuando nació, al cordón umbilical del bebé se le practicó una analítica de sangre. Luego se remitió a un hospital de Mallorca para comprobar si tenía anticuerpos. Y así fue. Tanto la madre como el pequeño los tenían. Según los expertos, hace falta investigar sobre la seguridad y eficacia de la vacunación contra el coronavirus durante el embarazo. También para determinar cuánto tiempo durará esta protección a los bebés. El de Bruno es el primer caso en España, pero no en el mundo. Hace dos semanas una mujer dio a luz en Florida a una bebé con anticuerpos. También la madre fue vacunada en el tercer trimestre de embarazo.